No nos queda otro remedio y en este caso es porque nos quieren quitar un equipamiento cultural que consideramos que es vital para la ciudad. no estamos en los peores puestos sin ningún tipo de organización previa decidimos a través de este acuerdo y nuestro apoyo para que se mantenga la defensa del interés general la defensa de la biblioteca pública una ciudad como la de Las Palmas de Gran Canaria que pretende ser ciudad cultural europea no se puede permitir ni el lujo ni la licencia de perder la defensa de una organización de una sociedad organizada por lo tanto, le damos las gracias y si alguien quiere tomar la palabra